¡Presentamos 24 Tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este horario especial. Hoy día sábado 13 de agosto con 17 grados en la capital de la República. Vamos a empezar a revisar las informaciones. Una bebé de tan solo 7 meses murió en el sapo de Franco de Quinta Normal. Ingresó intoxicada por una sustancia que podría ser cocaína. Cristóbal Vera tiene más detalles de estas y otras informaciones policiales. Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar estas informaciones policiales con una noticia lamentable. Se lo informamos también desde la noche de este viernes, una pequeña lactante de tan solo 7 meses de vida falleció debido a una intoxicación. Esto luego de haber ingerido, supuestamente, según se está investigando, alguna sustancia ilícita, algún tipo de droga. Bueno, nos remontamos entonces a cerca de las 6 de la tarde este día viernes. Momento en que el CESFAM, Los Franco, ubicado también en la comuna entonces de Quinta Normal, hacen una alerta, un llamado a carabineros avisando de la llegada de esta pequeña que habría llegado entonces intoxicada hasta el lugar. En ese momento, personal médico intentó hacer distintas reanimaciones, distintas maniobras con el fin de poder salvar a esta pequeña quien lamentablemente falleció en el lugar a pesar de los intentos de poder salvarla. También cabe destacar que la pequeña se encontraba al cuidado de su abuela paterna, quien en el contexto de esta investigación resultó detenida con el fin de poder esclarecer también los hechos. Nosotros tenemos declaraciones de carabineros también de la alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, a quien pasamos a escuchar a continuación. Hace dos meses atrás, esta menor había ingresado a este mismo hospital, a este CESFAM, con antecedentes de haber consumido cocaína. Le hicieron un tratamiento para poder rescatarla. Vamos a iniciar las acciones legales correspondientes como municipio, que ya las estamos estudiando con el equipo jurídico, para que este hecho no quede en la impunidad y se encuentren los responsables de esta terrible noticia. Y ojo, también es importante rescatar una información importantísima en este caso, porque esta pequeña no sería la primera vez que habría sido intoxicada, que habría resultado intoxicada. Bien digo, porque hace tan solo dos meses también fue ingresada por una intoxicación. Sin embargo, en esta ocasión, claro, el personal médico logró poder desintoxicar a esta pequeña, quien se resultó desintoxicada, como bien digo, en esta ocasión. Frente a estos hechos también, el fallecimiento de esta pequeña lactante de solo siete meses, también se refirió la Ministra de Justicia, a quien escuchamos a continuación. Nosotros estamos colaborando en atender casos como este y esperamos que con este fortalecimiento que vamos a hacer de los mecanismos de representación judicial desde el primero de septiembre en adelante, vamos a poder contribuir a mejor defender los derechos de las niñas y los niños de nuestro país. Claro, las policías, tanto la PDI como el Ministerio Público, también están investigando entonces esta situación con el fin de esclarecer fehacientemente cómo habría ocurrido este suceso, que terminó entonces con esta pequeña de solo siete meses de vida fallecida luego de una intoxicación. Ahora nos vamos a otras informaciones policiales. Policiales, bien digo, nos trasladamos hasta la comuna de Puente Alto, donde lamentablemente un hombre de tan solo, un hombre de 49 años falleció luego de ser baleado. Esto, luego que esta persona, esta víctima, tratara de evitar, de frustrar un robo a una farmacia ubicada también en la comuna entonces de Puente Alto. Nos vamos a las, cerca de las dos de la tarde de ayer, momento en que un delincuente ingresó a esta farmacia ubicada en la calle, en la avenida San Carlos de la Comuna. En ese momento empieza un forcejeo con los dueños de este local. Los locatarios, claro, trataron de defenderse, de tratar de evitar este asalto. En ese momento, por la calle del frente, un familiar de los locatarios, un familiar de los dueños de este local que estaba sufriendo este asalto, trató de evitar este delito, cruzó la calle, se involucra en este asalto, momento en que empieza un forcejeo también con el delincuente, quien lamentablemente dispara en contra de la víctima, quien después de esto huye del lugar, el delincuente, pero por otro lado, la víctima resulta muy herida de gravedad, quien también es trasladada por carabineros hacia el hospital Sótero del Río, lugar en que lamentablemente, y pesa los esfuerzos, este hombre fallece. Tenemos declaraciones también frente a este caso, los invito a escucharlas. La intención primaria fue efectivamente cometer un robo, intimidando a los dependientes, y cuando interviene una tercera persona, efectúa un disparo y le causa la muerte, por lo tanto, se trata de un robo o un homicidio. El fallecido es familiar de los dueños de la farmacia, se cruza y se produce un forcejeo entre la víctima y el imputado, y a raíz de esto, para huir del lugar, el imputado de forma inmediata le propina el disparo. Claro, ahí ustedes lo podían escuchar. Bueno, la brigada de homicidios también de la Policía de Investigaciones está investigando este hecho con el fin de dar con el paradero de este delincuente quien habría provocado la muerte de esta persona de 49 años, quien falleció luego de intentar repeler, de frustrar este robo a esta farmacia ubicada en la comuna de Puente Alto. Nos vamos ahora a la comuna de Ñuñoa. Atención a las siguientes imágenes de cámaras de seguridad porque muestran el momento exacto en que una pareja sufre una violenta encerrona. Esto en la calle Juan Moya Morales de la comuna. En este momento la pareja se encontraba en su auto Mercedes-Benz estacionados y momento en que la pareja, el par de víctimas, son encerradas en esta encerrona por parte de dos vehículos de los cuales descienden ocho personas, ocho delincuentes que proceden a golpear, como pueden ver en las imágenes, el vidrio del conductor y también lo hacen bajar del vehículo para luego golpearlo con una de las armas. Lo bueno, lo rescatable dentro de esta noticia es que la acompañante, la mujer, no resultó herida ya que reaccionó frente a esta encerrona y se bajó rápidamente del vehículo. Luego de entonces golpear al dueño del Mercedes-Benz, los delincuentes huyen en estos tres vehículos, en el robado y también en los dos en el que habían llegado para perpetrar este delito para huir en dirección, bien digo, desconocida. Tenemos declaraciones vendidas de esta encerrona que pasamos a escuchar a continuación. Ocho sujetos que se encontraban en dos vehículos procedieron a intimiarlo para luego de ello hacerlo descender de su vehículo mientras que uno de los sujetos, al intimiarlo con un armamento tipo pistola procede a golpearlo en su cabeza para luego sustraer el vehículo y darse a la fuga. Al momento, personal de carabineros se encuentra realizando todas las diligencias tendientes a establecer la identidad de los sujetos como asimismo lograr la ubicación del vehículo sustraído. Bueno, hasta el momento no hay personas detenidas después de esta violenta encerrona ocurrida entonces durante la noche de ayer en la comuna de Ñuñoa. Y ahora nos vamos a otra información policial porque detectives de la Brigada contra Delitos Económicos detuvieron a un hombre y dos mujeres tras la investigación denominada Turismo Natura. Esto por amplios delitos también, entre ellos el de estafas y otras defraudaciones, uso malicioso de documentos privados y también infracción a la ley de bancos. Bueno, lo anterior, ¿por qué? Ya que debido a que los imputados realizaron una serie de ventas de paquetes turísticos a cerca de 70 víctimas a nivel nacional. Esto usando el dinero para concretar los supuestos viajes que se iban a realizar mediante diversas aerolíneas en el territorio nacional como también en territorio internacional. Esto finalmente, bueno, nunca se llevaron a cabo ocasionando una pérdida de cerca de 100 millones de pesos. Tenemos declaraciones también frente a esta investigación. Los invito a escuchar. Realizaron ventas a sabiendas de que no iban a ser capaces de concretarlas. Se logró constatar con operadores turísticos como líneas aéreas y hoteles que nunca hubo una solicitud o demanda de los servicios para poder concretar aquellas prestaciones que fueron contratadas por los clientes. Bueno, entonces ahí escuchaban las declaraciones frente a esta nueva investigación. Este operativo denominado Turismo Natura que entonces acaba con tres personas detenidas. Nosotros durante esta tarde seguiremos ampliándoles más informaciones policiales. Sí, Cristóbal. Bueno, tremendo lo que nos contaba de esta menor que había llegado hace un par de días intoxicada aparentemente por cocaína, se está investigando. Le habían salvado la vida, pero luego en esta segunda oportunidad lamentablemente fallece en menos de un mes. También conocimos el caso de otra menor que fue golpeada aparentemente por su madre y por la pareja de su madre, quien también falleció. Noticias durísimas, durísimas de dos menores que fallecen a manos de quienes precisamente están obligados y tienen la misión de cuidarlo. Así que vamos a estar muy al pendiente de aquello. Gracias, Cristóbal. Muy buenas tardes. Chao, buenas tardes. A solo 22 días del plebiscito de salida del servicio electoral publicó la nómina de vocales de mesa y locales de votación. A un 68% de la población le cambió su domicilio electoral a uno o más cercanos tuvieron menor votación. Esto con el objetivo de impulsar la votación que esta vez será obligatoria. Josefa Pugnik tiene los detalles, Josefa. Hola, buenas tardes. Hoy el servicio electoral, edificio que tengo aquí a mi espalda, publicó la nómina de quienes serán vocales de mesa y cuáles serán sus locales también para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Recordemos que este plebiscito es de carácter obligatorio para todos quienes tengan su domicilio en Chile y también deberán en esa instancia elegir si es que aprueban o rechazan la propuesta de texto constitucional. Bueno, son 2.914 locales en todo Chile y para quienes ya hayan revisado en el servicio electoral cuál es su local se habrán dado cuenta que este cambió en comparación con las últimas votaciones y esto porque a través de un método de georreferencia el CERVEL hizo todo lo posible para que las personas y sus domicilios electorales registrados estén lo más cerca de su local de votación. Todo esto, por supuesto, para impulsar que la gente vaya a votar en este contexto de sufragio obligatorio. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente del CERVEL. Respecto de los electores georreferenciados, se ha procedido, la mayoría, se ha procedido a asignarlos a un local cercano a su domicilio. En la mayoría de los casos ese local es el más cercano de su domicilio electoral, pero pueden existir casos donde el local asignado, siendo cercano, no sea el más cercano de todos. La distancia al local de votación en la región metropolitana para los electores georreferenciados disminuyó desde las elecciones de noviembre y diciembre a ahora en un 50%. Dato importante también que quien no asista para ser vocal arriesga una multa entre 2 a 8 UTM, lo que sería más o menos entre 117 y 470 mil pesos. Recordar también que el voto, al igual que los años anteriores en el extranjero, ha sido de manera absolutamente voluntaria. Eso no cambia. Bueno, para finalizar, les quería recomendar también ver esta nómina en sus computadores y no en sus celulares porque han habido quejas, sobre todo en redes sociales, de personas que no han podido revisar y ver todos sus datos, por ejemplo, la mesa o los datos que aparecen ahí en la nómina, no han podido revisarlos en sus celulares, por lo tanto, les recomiendo revisarlo en los computadores. ¿Dónde ver esta nómina? Bueno, puede ser en la página web del Servicio Electoral, cervel.cl o consulta.cervel.cl o también llamando al 606.166. Muy bien, Josefa, muchas gracias. Vamos a estar muy al pendiente. Chao. Bueno, ya sabe, ¿ah? Tiene tiempo para excusarse entre el martes y el jueves y la nómina nueva va a salir publicada el día 20 y el voto es obligatorio. Así que tiene que estar muy al pendiente de todas las plataformas donde hay. Y lo más fácil, baje la aplicación, ¿ah? En el teléfono que usted tenga, baje la aplicación nueva del Servel y ahí va a tener toda la información. Seguimos con las informaciones, valga la redundancia. Teléfonos celulares, armas blancas y drogas fueron parte de los artículos incautados al interior de recintos carcelarios en un operativo rehusado simultáneamente en todo el país. Es el tercero de este tipo que se realiza en los últimos meses. Y Felipe Gallegos tiene todos los antecedentes. Felipe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y claro, se trata del tercer operativo nacional que intenta justamente incautar diversos artículos prohibidos presentes en recintos penitenciarios del país. Fueron 18 los recintos penitenciarios a nivel nacional, los que justamente fueron supervigilados y donde se detectaron una serie de elementos prohibidos, tales como drogas, armas blancas, también teléfonos celulares. Así lo dieron cuenta justamente en esta actividad, en un balance que justamente realizó Gendarmería junto a la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Claro, este operativo pretende de alguna manera combatir el crimen organizado, también el surgimiento de bandas delictuales que operan tanto dentro como fuera justamente de estos recintos penitenciarios y por supuesto también contribuir al aumento de la seguridad. Así lo dijo la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Pasemos a revisar sus declaraciones, por supuesto, donde hace un balance de este tercer operativo nacional que busca combatir justamente la presencia de artículos prohibidos al interior de los recintos penitenciarios. Hemos ya en estos tres operativos incautado más de mil teléfonos celulares y todo tipo de implementos para la comunicación de los internos. Este es un trabajo esencial para nosotros porque nuestro gobierno y nuestro ministerio tienen un compromiso vital de combatir el crimen organizado y las bandas que están operando tanto fuera como dentro de los recintos. Es el tercer operativo de este tipo que se realiza a nivel nacional y claro, en los tres operativos ya se han detectado más de siete kilos de drogas y más de mil teléfonos celulares. Además, por supuesto, se han incautado cargadores de estos teléfonos y dentro de artículos llamativos también se encontró consolas de videojuegos e incluso un router de internet para también repartir entre los internos de los recintos penitenciarios. Fueron parte de los elementos incautados. Entonces, pasemos a revisar declaraciones por parte de Gendarmería, quien también hace un balance respecto a este operativo desarrollado a nivel nacional que de alguna manera también busca contribuir a la seguridad de los mismos funcionarios de Gendarmería. Como ustedes han podido apreciar, lo que se ha requisado desde el interior de los penales solo viene a beneficiar la seguridad integral del establecimiento y eso genera un directo impacto en el bienestar y la seguridad para nuestra población penal y, por supuesto, para nuestros funcionarios. Este es un procedimiento que se ha venido planificando desde hace un muy buen tiempo. Ustedes comprenderán que coordinar a nivel nacional un operativo de esta envergadura no es fácil. En esa misma lógica yo aprovecho esta ocasión para felicitar y agradecer a más de 3.000 funcionarios que han participado en estos tres procedimientos a nivel país. 18 recintos penitenciarios entonces fueron los intervenidos en recintos que van desde Arica, justamente hasta Punta Arenas y dentro del reporte, del balance de los elementos incautados en este tercer operativo se destaca 624 armas blancas, 274 teléfonos celulares, chips de teléfonos, cargadores, por supuesto, 11 cierras, licor, también, por supuesto, drogas, teléfonos celulares con manos libres, cables USB, consolas de videojuegos, martillos, desatornilladores, como también podemos observar en las imágenes de apoyo en este operativo. Y claro, el balance hecho entonces tanto por las autoridades del Ministerio de Justicia como de Gendarmería en un proceso que, por cierto, se va a seguir desarrollando a nivel nacional buscando también contener la existencia de delitos al interior de los recintos penitenciarios. Gracias, Felipe. Nos vemos. Buenas tardes. Avanzamos con las informaciones. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Fuimos un poquitito más tarde hoy día por el fútbol. Un violento intento de asalto a un camión con cobre se registró este viernes en el peaje de la ruta en el tramo que un altofagasta y mejillones. Para conocer los detalles, tomamos contacto con Ignacio Morales. Muy buenas tardes. Así es, un violento hecho ocurrido durante la noche de este viernes en las cercanías del peaje ubicado en la ruta 1 en cercanías de mejillones. Es ahí donde un grupo de antisociales llega proveído de armas de fuego para interceptar un camión que transportaba láminas de cobre, cátodos de cobre. Es así que bajan a este conductor que se encontraba en el peaje y se llevan este camión. Sin embargo, estos sujetos no logran avanzar más allá de 2 kilómetros hacia el norte cuando pierden el control de la máquina y se estrellan contra una reja ubicada a un costado de la autopista. Es así cuando estos sujetos se acercan a una máquina de un bus de la empresa Turbus en donde le piden ayuda para lograr remolcar este camión y lograr escapar con el botín y con el camión. Sin embargo, el chofer de este bus se niega a la petición de los antisociales y es ahí cuando realizan un disparo, al parecer con una escopeta, al parabrisas de este bus y logran escapar con rumbo desconocido. Vamos a pasar a revisar algunas declaraciones de personal de autopista de Antofagasta y también de carabineros sobre este hecho. Entraron a la cabina de un camión que venía cargado con cobre. Se lo robaron, se fueron con ese camión. Más adelante hemos entendido que también hubo un robo de un bus y en el peaje dejaron dos vehículos a los cuales les quitaron las llaves. En este caso podemos dar cuenta de que un grupo de aproximadamente tres personas que fueron las que hay testimonios, no sabemos si podemos presumir que un equipo mayor. Lo escuchaban las pericias investigativas que eran a cargo del laboratorio de criminalística de carabineros y también de la sección OS9 hasta el momento y según la información que tenemos no se ha logrado la detención de personas que estén presuntamente involucradas con este hecho en donde incluso se hizo uso de los conocidos como Miguelitos que quedaron esparcidos en la autopista. Hasta el lugar también llegaron algunas autoridades locales y regionales que condenaron este hecho y también llegaron a enterarse de lo que había pasado con esta violenta situación ocurrida en el peaje en la Ruta 1. Vamos a escuchar esas declaraciones. Afortunadamente en este caso pudo ser frustrado este delito, sin embargo, por cierto, hay que seguir trabajando con más ahínco porque nuestra región, por las características geográficas, es propicia para que estos delitos se sigan presentando. Cuando uno ve el modus operandi acá en este sector, donde se genera toda una amenaza para generar que el tráfico se corte, después se bota Miguelito, después se deriva, se bloquea la carretera, se intenta sacar un camión por un sector y vienen con maquinaria para poder cortar ese cobre, nosotros vemos que todo eso constituye ya evidencia de que aquí hay crimen organizado. Ahí lo escuchaban, las autoridades reclamaron y condenaron este hecho debido a su violencia y este hecho también se suma a los ya ocurridos durante las últimas semanas en la región de Antofagasta. Cualquier información relevante y pertinente a este violente hecho ocurrido en cercanías de Mejillones lo vamos a estar informando. Que tengan muy buenas tardes. Chao Ignacio, buenas tardes. Muy bien, continuamos con las informaciones. En la comuna de Chihuayante se detuvo al principal autor de un asalto a una mujer con electro-shock en el mes de mayo. Los detalles los tiene Consuelo Vidal. Consuelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue en mayo de este año que se viralizó un video que impulsó los trabajos por parte de la brigada investigadora de robos de la PDI. En este registro de Odisal se puede ver cómo una mujer es abordada por un sujeto que desciende de un vehículo. Al bajar del auto esta persona intimida a la mujer y la ataca con un aparato de electro-shock y posteriormente le roba sus pertenencias. Esta situación ocurrió acá en la comuna de Chihuayante que generó por la viralización de este video una gran conmoción entre los habitantes de la comuna, quiero decir. PDI fue entonces que a través de este video viralizado se enteró de esta situación y comenzó los trabajos para poder ubicar a los responsables. Conversamos con algunos de los vecinos de este sector que nos mencionaron la situación que se vivió en el mes de mayo y también los problemas de seguridad que se viven acá en este sector específicamente en la calle Libertad en la comuna de Chihuayante. Escuchemos sus declaraciones. Yo sentí el grito y me quedé ahí, miré por la ventana y no vi nada. No vi nada porque el portón es grande. Entonces no vi nada. Y ahí vi que después miré al frente y estaba la gente mirando para allá. Y ahí salí a mirar, pero ya el chico le estaba poniendo la corriente. La niña venía caminando sola, los tipos la venían siguiendo desde el supermercado, parece, porque se dieron vuelta en esta calle y de ahí esperaron que ella avanzara y a la altura de esta casa la atacaron. Fue luego de esta viralización de este video en redes sociales que la PDI comenzó los trabajos de investigación para llegar a las personas responsables. Fue a través del auto, fue el hilo conductor para poder ubicar a estos sujetos que habían intimidado a esta mujer acá en la comuna de Chihuayante. Meses de trabajo por parte de la PDI que finalmente individualizaron a los autores de este delito y fue el jueves en la mañana en la comuna de Laja donde se detuvo al principal responsable de este hecho. Escuchemos las declaraciones del jefe de la brigada investigadora de robo de Concepción respecto a la detención de este sujeto por el robo con intimidación ocurrido en la comuna de Chihuayante. Durante la mañana logramos realizar un operativo policial en la comuna de Laja donde se logró la detención de uno de los principales responsables donde también se incautó la ropa que esta persona portaba al minuto de cometer el delito y también se ubicó el vehículo que aparece en el video. Para nosotros es un operativo exitoso por cuanto el segundo de los responsables también se encuentran en este minuto plenamente identificados y estamos realizando diligencias para lograr su captura. El detenido mantenía antecedentes por robo y hurto. Además, este tipo de robo con intimidación utilizando un aparato de electrochoc es bastante novedoso en la región del Biodío. Según la Policía de Investigaciones no se había registrado previamente este tipo de robo con intimidación utilizando este aparato y es por esto también la gran conmoción que se provocó durante el mes de mayo y también por la violencia que se pueden ver en el registro audiovisual. Respecto al segundo involucrado que no se ve en el video sin embargo estaba al interior del automóvil que se puede ver en el registro audiovisual este ya está identificado por la Policía de Investigaciones y se están realizando las diligencias para lograr prontamente su captura. Gracias Consuelo, nos vemos. Continuamos con las informaciones, son las 15 con 40 y nos vamos a ir a la información política. El oficialismo respaldó al ministro de la CECPEC, Giorgio Jackson después de que la Contraloría asegurara que el ministro no cumplió con la presidencia en medio de la negociación por los mínimos comunes que presentaron los partidos de gobierno. Advertencia de la Contraloría que llama a separar de la campaña que se intensifique las últimas semanas de cara al plebiscito del 4 de septiembre. No hay una constitución en el caso de ser aprobada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue la ministra vocera de gobierno la que ayer salió a respaldar el rol del ministro Giorgio Jackson después de esta advertencia que hace la Contraloría donde aseguró que la autoridad de la CECPEC no había cumplido con el rol de presidencia, de neutralidad que deben mantener las autoridades en medio de los mínimos comunes. La negociación que tuvieron los partidos que termina con un acuerdo esta semana y que el propio presidente de la República había encargado al ministro Jackson que recibiera este acuerdo. Una frase en particular es la que cuestiona la Contraloría, una frase utilizada por el ministro de las expresas donde había aseverado que él iba a ser el encargado de recibir estas propuestas del oficialismo, lo que a juicio de la Contraloría no habría cumplido con el principio de la presidencia. Le consultamos hoy día a los coordinadores de la campaña del apruebo, también a presidentes de partidos, parlamentarios, si es que al final el rol del ministro de las expresas podría jugar en contra o no de la campaña. La evaluación, dicen ellos, es distinta a la que tiene que ver con la campaña. Dicen que acá hay que separar las cosas, que una cosa es lo que pasa con la Contraloría y el gobierno y otra es la campaña y mantienen lo que ya han dicho desde el oficialismo, este respaldo al ministro de las expresas. Revisemos las palabras de los coordinadores de la campaña y también de parlamentarios que hoy día se desplegaron por el apruebo. El ministro Jackson sigue siendo un interlocutor válido con las fuerzas del Congreso, eso no cabe ninguna duda. Una frase no pone en duda la interlocución que el ministro hace día a día con el Congreso. Más allá del llamado contra la Oría, los ministros y ministras tienen distintos roles, parte del rol del ministro secretario general de la presidencia es la interlocución con los partidos. Yo dejaría hasta ahí ese tema, el esfuerzo tiene que estar en el apruebo. Estas declaraciones se dan en medio de un despliegue que han salido a hacer distintos comandos por el apruebo en la región metropolitana, también a lo largo del país, actividades en la mañana en la comuna de Independencia, de Quilicura, en la tarde van a tener también un encuentro en la comuna de Puente Alto y que va en medio de esta semana donde se llega a este acuerdo de mínimos comunes, de propuestas que hacen hoy día los partidos del oficialismo de ciertos puntos, ocho en particular que deberían reformarse a su juicio dentro de la propuesta de nueva constitución. Esto que también entra aquí en discusión en la campaña de la otra opción, la campaña del rechazo que también tuvo varias actividades durante esta jornada y a su juicio esto no empaña esa campaña porque dicen va por caminos separados y tampoco altera la profundidad del texto que ellos consideran debe ser reformado y cambiado, más bien dicho escrito desde cero, al menos eso es lo que han planteado los distintos adherentes del rechazo. Los quiero invitar a que revisemos parte de esas declaraciones que dan cuenta también de este acuerdo que durante la semana alcanza los partidos del oficialismo y que van a incluir dentro de la campaña. Los partidos políticos, las distintas organizaciones, los distintos movimientos que se han hecho parte de este acuerdo podrán difundirlo también de manera particular. Nosotros en particular lo que vamos a hacer es avanzar en difundir la propuesta constitucional. Tenemos que socializar no solo el texto, sino este acuerdo que permita hacerle una mejor bajada al texto. Así que estamos en la calle desde el primer día y hoy día tenemos otra herramienta que es el acuerdo para poder conversar con los vecinos y vecinas. Lamentablemente el acuerdo es un acuerdo que llega tarde, que es insuficiente y que no ataca los problemas centrales que tiene el texto propuesto por la convención. Nosotros creemos que el acuerdo que llegó el oficialismo junto con el gobierno no da las garantías suficientes para poder generar los cambios. Hoy día solamente estamos viendo cantos de sirena de último momento. Le pedimos a los chilenos que no se dejen engañar por aquello. No afecta la campaña del rechazo, no mueve la aguja de las encuestas. Eso es lo que consideran desde la opción del rechazo, que dicen acá las propuestas que han hecho desde el oficialismo no son suficientes para mejorar el texto de propuesta de nueva constitución y que por eso ellos prefieren rechazarlo para escribir uno nuevo. Parte también aquí de la campaña que comienza en las últimas semanas. Quedan 22 días para el plebiscito, 20 aproximadamente de campaña y despliegue en terreno y que aseguran de ambas opciones van a ser cada vez más intensos de cara a lo que ya es la recta final, dicen algunos de esta campaña para el plebiscito del 4 de septiembre. Gracias Ignacia, nos reencontramos. Que estén muy bien. Tres de la tarde con 45 minutos, 17 grados en la capital de la República. Una pausa y viene toda la información internacional. Internacional. Muy bien, retomamos las informaciones cuando son las 15 con 52 con Fernanda Navarro y Feña. Mucha información internacional. Así es, muy buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola. Bueno, nosotros comenzamos este recorrido internacional precisamente en Kabul, en la capital afgana, porque talibanes dispersaron a tiros a mujeres afganas que se estaban manifestando cuando queda muy poco para que se cumpla un año desde la llegada de los talibanes nuevamente al poder después de 20 años. Esta protesta tenía como lema comida, trabajo y libertad y fue convocada con motivo de la proximidad que tiene el primer aniversario del regreso a los talibanes al poder que llegaron el pasado 15 de agosto. Los talibanes para poder despejar esta marcha comenzaron a empujar a las mujeres asistentes y también dispararon en el aire. Una situación que provocó que algunas de las manifestantes resultaran heridas, según reporta también la ONG Afghan Pitch Watch, se en su cuenta de Twitter. Tenemos el ambiente para poder escuchar el momento del disparo Juan Carlos. Es bien tremendo, Fernanda, es bien tremendo todo lo que pasa en Afganistán porque en los próximos días se va a conmemorar un año de la vuelta de los talibanes al poder luego de la retirada de las tropas de Estados Unidos en un régimen donde las mujeres no tienen absolutamente ningún derecho. Exactamente, hemos visto también que desde la llegada de los talibanes al poder nuevamente ellos han sido acusados primero de restringir las libertades políticas y los derechos humanos en todo el país, donde sin duda las minorías son las que están más afectadas de sendería a las mujeres que por ejemplo perdieron el derecho a trabajar, el derecho a andar solas en la calle, no pueden andar solas en la calle si no es con un hombre que las acompañe pero un hombre que sea de su familia. Y también el tema de la educación es muy complicado, las universidades están separadas por cortina, hombres por un lado, mujeres por el otro y ya se está restringiendo totalmente la educación básica para las mujeres. Continuamos este recorrido de noticias internacionales pero ahora en España, en un festival que causó bastante... una tragedia prácticamente porque una tormenta impactó al este de España dejando un fallecido y decenas de personas heridas en un festival que estaba ocurriendo cerca de Valencia. Este accidente ocurrió un poco después de las 4 de la mañana, hora local, en un festival de música electrónica llamado Medusa que estaba a 50 kilómetros al sur de Valencia. Servicios de emergencia ya están asegurando que producto de las fuertes rafas de viento el escenario del evento cayó por completo dejando un fallecido, 3 heridos graves y otros 14 con lesiones leves. Los medios locales informaron que el fallecido sería un hombre de 20 años que recibió un impacto del escenario al caer porque parte del escenario cayó, hay que recordar, además del fuerte viento, las tiendas porque era un festival donde la gente acampaba, las tiendas se movieron completamente y también los árboles. Se prevé también que alrededor de 320.000 personas fueron las que asistieron al festival quienes a través de sus redes sociales compartieron videos del lugar donde se ven los árboles sacudidos por el viento y trozos del escenario también que caían en este evento. Algo bastante importante también en la situación que se está viviendo en España pero ahora nos movemos directamente a Montenegro con un masivo tiroteo que se registró esta jornada un hecho que dejó 11 personas fallecidas. Se trata de un pequeño país balcánico que vivió un hecho poco común. Esto tiene que ver con un hombre de 34 años que mató a dos menores y a su madre en su hogar justo antes de matar al azar a otras 7 personas y dejar heridas a otras 6. Las autoridades locales informan que el tirador también murió y según el fiscal local fue asesinado por un propio civil. El primer ministro informó que van a tener un periodo de luto de 3 días y según medios locales se llevará a cabo un servicio de conmemoración de las víctimas este domingo. Ahora nos movemos a Japón porque la emergencia climática cada vez azota más a cada rincón del mundo. Hemos visto la ola de calor, por ejemplo, en el viejo continente, en todo el hemisferio norte pero ahora Japón está en todos los ojos de la emergencia climática porque una tormenta tropical comienza a azotar a Japón con intensas lluvias en la región. Se trata del tifón Meari que comenzó a azotar la isla principal de Japón con unas fuertes lluvias y además también se espera que las precipitaciones torrenciales continúen durante todo el día. Se pronostica que algunas zonas van a tener más de 300 milímetros de lluvia lo cual amenaza la temporada de vacaciones en el país ya que muchos viajan para poder visitar a sus familias. Las autoridades meteorológicas esperan que se provoquen deslizamientos de tierra e inundaciones por las precipitaciones. Además, servicios de trenes, aerolíneas se están retirando por el fenómeno meteorológico una situación que vimos hace poquito también en Corea del Sur. Oiga, sí, Japón. Bueno, Japón aparte de ser uno de los países más sísmicos del mundo junto a nosotros también le llegan los tifones así que es azotado por las dobles inclemencias de la naturaleza. Vamos a estar atentos a cómo se sigue desarrollando esta situación que por suerte ha sido previamente anunciada así que esperamos que tengan todas las precauciones para recibir a este tifón. De todas formas, ahora nos vamos con la que fue la noticia de la jornada de ayer que tiene que ver con el ataque a Rushdie. El atacante, el escritor Salman Rushdie se encuentra en prisión preventiva en este preciso momento. Este agresor fue identificado como Hadi Matar de 24 años y fue acusado de asalto e intento asesinato de segundo grado por el ataque al escritor. El agente, el escritor, comunicó que Rushdie está conectado a un respirador luego de ser operado de urgencia el día de ayer asegurando que las condiciones en las que se encuentra no son buenas. Primero podría perder un ojo y también tiene el hígado dañado tras haber sido apuñalado. El principal diario conservador de Irán felicitó al atacante asegurando que es un hombre valiente y consciente del deber del país pero hay que recordar también que Rushdie pesaba en él una fetua dictada por el régimen de los ayatolás en 1989 por considerar blasfemo su libro Los Versos Satán. Oiga, sí, este hombre que es indio británico digamos, esa es su ascendencia luego de esta publicación el ayatolá Jomeini en 1989 dio hasta recompensa por su cabeza o sea, dio la orden de asesinarlo y él había escapado por más de 30 años a distintos episodios y Feña parece que en el momento menos pensado porque incluso vino hasta Chile en el momento menos pensado sufre este ataque que es muy, muy severo incluso se habla de que pudiera perder la visión de un ojo. Sí, fue un ataque totalmente sorpresivo mientras estaba en una conferencia en Nueva York la verdad es que nadie esperaba que pasara esto incluso testigos decían que cuando vieron al hombre que se acercaba pensaban que iba a arreglar el micrófono o algo parecido fue algo totalmente lamentable y totalmente contrario a lo que la gente pensaba. Ahora nos movemos mucho más cerca de nuestro país a nuestra región que tiene que ver con el presidente peruano Pedro Castillo vamos a ver el siguiente video y comentamos. Bueno, este registro se ha viralizado en todas las redes sociales y tiene que ver con el mandatario que vemos ahí en imágenes con Pedro Castillo quien alza la pierna derecha muestra su zapato a uno de los oficiales durante un recorrido que estaba haciendo por San Martín y de inmediato el policía se agacha le amarra los cordones a Castillo pero pocos segundos llega otro agente y le amarra los cordones del zapato izquierdo del presidente. Este video sin duda generó controversia y el mandatario se refirió rápidamente en su cuenta de Twitter a esta situación. Él expresó su absoluto respeto al trabajo de la policía y a todos los trabajadores del país pero también lamentó que se haya malinterpretado una acción voluntaria del efectivo de seguridad pero también cerró la publicación destacando que nunca le pidió o obligó a la policía que le amarrara los cordones que él lo podría haber hecho perfectamente solo. Se ve mal igual porque lo pudo haber hecho solo o sea porque en el video se ve que él como que levanta el pie igual entonces como que la excusa parece que no se la creyeron mucho en Perú. No, la verdad es que es una nueva polémica algo bastante complicado en un gobierno que lleva solamente un año y que ha tenido varios cambios de gabinete muchas acusaciones en su contra Pedro Castillo tiene más de seis acusaciones en su contra a su familia y también a parte del gabinete que es un año marcado por el cabo en el gabinete y también por las acusaciones que pesa en él. Ahora nos movemos a Cuba porque toda esta semana estuvimos reportando un incendio que ocurrió en Matanzas en una central petrolera que mantenía en alerta a toda la población cubana. Un incendio donde 16 bomberos estaban totalmente desaparecidos no sabían dónde estaban porque no podían ingresar tampoco a esta central petrolera pero ahora que ya está totalmente controlada pudieron ingresar y encontraron restos de cuatro personas en el lugar del incendio petrolero en Matanzas personas que aún no están identificadas pero todo apunta a que podrían ser estos bomberos y con estas muertes el balance oficial de fallecidos asciende a seis personas mientras que el número de desaparecidos bajó a seis y en tanto el total de heridos llega a 132 donde 23 continúan hospitalizados todo esto según los datos del Ministerio de Salud de Cuba. Por el momento los bomberos locales se mantienen en total vigilancia en la zona tomando en cuenta la posibilidad de que resurjan nuevos focos por el combustible derramado y las altas temperaturas pero es algo también bastante complicado porque recordemos que esta central petrolera tenía dos alas el ala este y el ala oeste donde tenía cuatro barriles con combustible donde los cuatro de un ala fueron los que se incendiaron y los otros cuatro no se incendiaron porque la distancia era bastante grande pero si se veían fuertes vientos se podría complicar bastante esta situación un incendio que en este momento ya fue totalmente exigido y el cuerpo Veros fue el responsable de extinguir este fuego luego de cinco días interrumpidos de fuego en la central petrolera nos movemos ahora al ártico porque una nueva investigación publicada en una revista científica señala que precisamente el ártico se ha calentado casi cuatro veces más rápido que el resto del planeta se trata de un estudio realizado por un equipo científico del Instituto Meteorológico de Finlandia con un análisis de datos que va desde 1979 hasta el año pasado hasta 2021 ahí se indica que la idea de que el ártico se esté calentando el doble de velocidad que el resto del planeta estaría subestimando considerablemente lo observado por esta investigación por lo tanto este estudio que usa datos satelitares confirma que la zona ártica se ha calentado a un ritmo casi cuatro veces más rápido que la media mundial en los últimos 43 años además los autores indican que la amplificación del ártico se ve afectada tanto por el cambio climático causado sin duda por la actividad humana y por las variaciones naturales del clima a largo plazo que terrible todo esto la pandemia nos ha sacado un poco del gran tema de la década que es el calentamiento global pero de a poco estamos viendo lo que está pasando aquí en el ártico lo que está pasando en la Antártida también es decir mira imagínate que el ártico se está por así decirlo deshielando cuatro veces más rápido que hace 20 o 30 años que terrible es el gran tema el agua el derretimiento de los polos el gran tema que la pandemia nos había alejado un poco de la información exactamente y ahora tenemos noticias de alguien que estuvo alejado del cine por tres años básicamente que tiene que ver con Johnny Depp porque esta semana se reveló la primera imagen del actor para su nuevo personaje esto luego del estado precisamente tres años ausente se trata de la película Jan Duvary que es la que el actor va a interpretar al monarca francés Luis XV cinta que ya comenzó a ser rodada en distintos lugares de Francia incluyendo el palacio de Versailles podemos ver que la imagen dada a conocer por Why Not Production muestra a Johnny Depp como el monarca francés de perfil con los ojos vendados también que pronto vamos a ver ahí en las imágenes hay que recordar también que ahí está precisamente hay que recordar de todas formas que este nuevo papel de Depp se da luego de la victoria del juicio mediático que tuvo con su expareja Amber Heard si porque también estaba envuelta en varias polémicas y al pobre Johnny lo querían sacar de Piratas del Caribe parece que lo van a reintegrar lo último que se sabe es que el agente su manager prácticamente no quiere que vuelva Pirata del Caribe así que lo más probable es que Johnny Depp no vuelva Pirata del Caribe que lamentable que iba a ser Pirata del Caribe sin Johnny Depp básicamente no tiene gracia no tiene gracia como los Simpsons sin Homer una cosa así bueno y ahora cambiamos de tema y nos vamos con otra artista que también ha estado bastante polémica mediática todo este último tiempo que tiene que ver con Britney Spears el video que estamos viendo ahí en las imágenes corresponde cuando el ex esposo de Britney Spears Jason Alexander ingresa a su matrimonio sin ser invitado claramente y por eso ahora fue condenado tras irrumpir esta duda de la cantante Jason Alexander fue declarado culpable por allanamiento de morada y agresión luego de presentarse sin previo aviso a la boda de la cantante estadounidense en junio Alexander de 40 años fue condenado a 64 días tiempo que él ya cumplió la irrupción del ex marido de Britney fue transmitida en vivo a través de un live de Instagram donde se muestra como él va caminando por la casa al artista y luego entrando en una marquesina donde estaban realizando los últimos arreglos para la boda en ese momento Alexandra aseguró que Spears lo había invitado algo que fue totalmente desmentido luego y que ella era su primera esposa y su única esposa hay que recordar de todas formas que ellos dos estuvieron casados en 2004 pero esta unión duró muy poco solamente 55 horas porque luego de esas 55 horas se divorciaron oiga que raro todo esto a pedido de la editora que es fanática 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 de Britney con esta música nos vamos a ir a la pausa gracias Fernanda muchas gracias a ti ya volvemos con 24 TARDIS 24 horas Deportes muy bien retornamos a las noticias son las 4 con 14 yo veo que don Andrés Micheli mira y mira y mira el celular porque está jugando la U hola Juan Carlos ¿cómo estás? muy buenas tardes muy buenas tardes también a todos en sus hogares así es porque estamos muy atentos con lo que está pasando con el campeonato nacional y vamos a comenzar precisamente con eso porque este día viernes hubo un partido importante que ataña justamente también a la U porque jugó Coquimbo en estos momentos está jugando Universidad de Chile y está cayendo por 1 a 0 y por puntaje esto está pasando en estos precisos momentos con el fútbol nacional Juan Carlos si el problema es que los problemas de la U son solo dentro de la cancha sabemos que fuera de la cancha tienen y muchos también si absolutamente seguimos en el ámbito del deporte y nos vamos al mundo internacional ahí veíamos Arturo Vidal que ya ha jugado 152 minutos con la camiseta del Flamengo y sabemos que tuvo Copa Libertadores a mediados de semana donde el King sumó importantes minutos pero este día domingo van a enfrentar al Atlético Paranaense por el Brasileira 15 horas Juan Carlos así que vamos a estar todos muy atentos la novedad sería que Arturo Vidal podría ceder su puesto para que ingresara otro chileno Eric Pulgar pues tiene que ir dosificando ahí Libertadores Brasileira juegan como 6 campeonatos los brasileños juegan como día por medio así que tiene Arturo ahí para recogiarse si absolutamente es muy generoso el plantel que tiene el técnico Dorival Junior sabemos que en esta última jornada de contrataciones principalmente para el Flamengo estuvo bastante abultada sabemos que llegó Cebolina un hombre que venía de Portugal llegó Arturo Vidal que viene del fútbol italiano llegó ahora también Eric Pulgar que provenía del fútbol turco así que el plantel que tiene el Flamengo es muy generoso tiene prácticamente para regodearse el técnico Dorival Junior pero también me parece que está buscando la dosificación que está prefiriendo que su plantel gane competencia ¿qué quiero decir con esto? que el que está suplente vaya sumando minutos de titularidad lo que ciertamente va a elevar el nivel de competencia ya sabemos los mega cracks que tiene el elenco del Flamengo así que vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar este domingo con Arturo Vidal y con Eric Pulgar ¿quién te gustaría que jugara Juan Cano? no los dos pero oiga habló Dorival para eso ¿no? habló el técnico Dorival Junior escuchamos entonces al estratega del mengao en este momento tenemos 22 o 24 jugadores participando satisfechos motivados y sabiendo lo que están haciendo en el campo todo eso porque hemos estado entrenando mucho con dedicación renunciando a egos personales que por supuesto todos los tenemos pero estamos peleando por lo colectivo y seguimos con se abrió la Bundesliga y aquí precisamente fue titular Charles Aranjil siempre está siempre juega no da excusas es competitivo nunca está metido en escándalo Charles es un gran sí de verdad es un gran jugador y nos pasamos a la Premier que también tuvo su estreno y aquí vemos al City Ilkay Gundogan apertura de la cuenta para el elenco de Guardiola mira que definición extraordinaria tres dedos de Kevin De Bruyne para algunos el mejor jugador de este equipo para muchos el mejor jugador de Europa pero mira el regate la definición es extraordinaria de uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol mundial aquí está el tercero para uno que ya lleva varias temporadas siendo titular formado en el Manchester City Phil Foden la definición del seleccionado inglés para derrotar al arquero del Barnamount y aquí viene el definitivo 4 a 0 goleada absoluta de los ciudadanos frente al Barnamount entonces buen triunfo contundente anotó Marcelino anotó Marcelino perdió el equipo pero anotó parecido mira ahí está un golazo un golazo bueno los hinchas de la católica ya estaban acostumbrados a estos remates de Marcelino Núñez que es su primer gol en el Norwich ha tenido ha dejado muy buenas y muy gratas impresiones en el en el mundo del Norwich en los fans en los hinchas en el técnico que el otro día habló muy bien precisamente de Marcelino formado en católica y que hoy viste la camiseta del Norwich en el championship de Inglaterra este gol y los minutos que está sumando Marcelino seguramente también están siendo vistos por Eduardo Berizzo que va a sumar amistoso está siguiendo cada jugador chileno que está jugando y sumando minutos en el exterior pero lo cierto es que es muy importante esta definición y lo que está haciendo Marcelino en Inglaterra Juan Carlos además que anda contento como que anda alegre como que ya la católica había cumplido su ciclo y ahora como que como que está cumpliendo su sueño también ser un súper buen muchacho con una tremenda proyección así que feliz estamos todos felices por Marcelino si absolutamente siempre que a un deportista nacional le va bien en el exterior el mundo del deporte sonríe y donde no vamos a sonreír es con la siguiente noticia Juan Carlos porque Anderson Peters campeón mundial de jabalina ahí lo estamos viendo es uno de los mejores exponentes de esta disciplina ahí lo debemos celebrar pero no lo pasó también porque andaba de vacaciones estuvo en un barco privado estuvo involucrado en una fiesta y lo que vamos a ver a continuación es de verdad una paliza la que le dieron a Anderson Peters entre cinco personas Juan Carlos lo golpearon y sabes cómo terminó esto con el deportista en el mar de verdad esta agresión es insólita una brutal agresión la que sufrió el como lo tiraron al agua si o sea no le pastó con golpearlo sino que también lo tiran al mar así que una pésima noticia esta que deja Anderson Peters el campeón mundial de lanzamiento de jabalina Juan Carlos Don Andrés muchísimas gracias vamos a estar atentos al resultado del romántico viajero de la Universidad de Chile que no le hace bien a nadie que esté como esté pues no le hace bien ni al archirribal ni al campeonato ni a la sociedad chilena ni a nadie así que ojalá que pueda salir de su mal momento futbolístico y también diría yo a esta altura institucional muchas gracias gracias Juan Carlos muy bien cielo despejado hasta ahora tenemos gratos 18 grados en la capital de la república esa será la máxima hasta ahora tenemos algo así como 17.5 eso es lo que se espera para el día de hoy esa será nuestra máxima con lindas imágenes entonces nosotros nos vamos a ir a una pausa y retornamos a las noticias que nos vamos a ir a una pausa que nos vamos a ir a una pausa que nos vamos a ir a una pausa así como se me 130 nos vamos a ir a una pausa